En su último evento en Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador prometió que no fallará al pueblo y pidió el voto parejo para los candidatos de la coalición, Juntos Haremos Historia. Tengan confianza que no voy a traicionar al pueblo, voy a estar siempre a la altura de ustedes, como ustedes lo merecen. Ante más de 10.000 asistentes y arropado por todos los candidatos de la coalición en la explanada de los héroes, también anunció que el empresario regomontano Alfonso Romo será parte de su gabinete. Quiero informarles que he invitado a Alfonso Romo a ser el coordinador de la oficina de la presidencia de la república. La única integrante del equipo del candidato que no subió al escenario fue su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, quien prefirió observar el cierre entre los simpatizantes. Algunos asistentes aseguraron estar convencidos de las propuestas de López Obrador. Hay muchas opciones para trabajo, para los jóvenes. Siento que es una persona sincera, inteligente, creativo. Se ve que no nos va a traicionar, como muchos chapulines que prometieron todo y a la mera hora no nos dieron nada. Desde personas mayores hasta estudiantes, los presentes aseguraron sentir una diferencia en el apoyo que la sociedad le da a López Obrador. Al concluir el evento, el candidato hizo un llamado para cuidar las urnas el día de la elección.